El Cuerpo Académico Control de la Energía Eléctrica, Energías Renovables, Nanotrónica y Computación Aplicada de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAM realizó el foro Tendencias y Perspectivas de la Energía Eléctrica Electrónica en el marco de la reforma energética a fin de que las nuevas generaciones de ingenieros se formen con nuevos enfoques preocupados por el medio ambiente y conscientes de la necesidad de apoyar las fuentes alternas de generación de energía eléctrica. En este foro participaron a través de conferencias, directivos e integrantes del Instituto de Investigaciones Eléctricas de Nissan Mexicana, de la Comisión Federal de Electricidad, de Firestone y de Cementos Moctezuma, entre otras.